Y la periodista Juliana Oxenfor se pronunció sobre el caso de Yajaira Plasencia. La chica reality había aparecido en una maletera, esto tras una intervención policial. La periodista la calificó como una sinvergüenza. Escuchemos a Juliana Oxenfor. Sigue, sigue muriendo por falta de oxígeno, que no hay camas en cuidados intensivos, que las vacunas ya casi ni llegan, señores. Hay gente que vive como si realmente COVID-19 fuese algo de lo que nunca han escuchado hablar. Es que da bronca, ¿saben por qué? Porque si finalmente se tratase de un virus que ingresa a tu organismo, pero tú no puedes contagiar a nadie, que sería imposible, obviamente. Pero digamos, fuese así, bueno, problema de él, irresponsable, si se muere es un problema. Pero este bicho maldito circula en la medida de que nosotros nos desplacemos. Y pese a ello van a ver ustedes fiestas COVID a nivel nacional, tremendos tonos. Unos chicos, cuando llega la policía, se tiran, se tiran de los techos para no ser detenidos. Bueno, ¿qué podemos esperar? Si una conocida es a la cera, se escapa la muy sinvergüenza, ¿no? En la maletera de un auto para que no se enteren que estaba festejando con bombos y platillos su cumpleaños. Y luego, claro, manda su comunicado diciendo, ay, me autoflagelo, qué vergüenza, qué malice. Claro, porque fue allá de Infraganti, porque le da vergüenza su honor, su honra. Si no lo hubiesen, señores, seguido, si no hubiese entrado la policía, si no lo hubieran grabado, les aseguro que la próxima semana, con concierto incluido, estaba igual sin mascarilla, toñando y chupando. Desgraciadamente es así, la doble moral, la doble moral. ¿Ustedes creen que hay arrepentimiento en estos que van a ver ahora en el reportaje que viene a continuación a muchos bajando la cabeza porque llega la policía y se van a la comisaría a todos? No, no, les da vergüenza que la gente sepa que les importa tres pepinos su vida y que, peor todavía, no tienen un solo interés a precio por la vida del resto de personas, ni siquiera de su propia familia. El reportaje. Esto es lo que finalmente mencionó la periodista Juliana Oxenfor sobre la cantante y a Jaira Plasencia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Compartes lo señalado por Juliana Oxenfor? Déjame saber lo que piensas en la caja de comentarios y nos vemos hasta una próxima noticia. Gracias. 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 Gracias.